Hola, mi nombre es Mariana, en nombre de niños, jóvenes y adolescentes, le damos la bienvenida al programa de Arias Corotlán. Hola, soy Johari, soy patrocinada. Antes en mi comunidad, todas y todos nos discriminábamos por la manera social, económica, por la manera de decir, por la manera de hablar. Pero ahora con las charlas de Visión Mundial nos ha ayudado mucho porque hemos aprendido a no discriminarnos, a aceptarnos tales como somos. Y todas y todos somos iguales a cuidarnos y a respetarnos uno a otro. Hola, mi nombre es Helen. Antes, cuando en esta comunidad no existían fontaneros, nosotros teníamos que buscar a otras personas de otras comunidades para que vinieran a hacer reparación de tubería o instalación de agua. Ahora que nosotros, un grupo de jóvenes y adolescentes, estamos capacitados, hacemos eso. Nos ha ayudado a nosotros porque ellos nos ayudan en lo que son el dinero y nosotros ayudamos a la comunidad de manera que le brindamos el servicio. Hola, mi nombre es Sandra, soy maestra comunitaria. Antes, los jóvenes y adolescentes de mi comunidad hacían un mal uso en las redes sociales. Ahora, con charlas, capacitaciones que he implementado de parte de Visión Mundial, sí hacemos un buen uso en las redes sociales, no aceptando a personas desconocidas. Hola, mi nombre es Xiomara, soy representante del CAAT. Voy a hablarles de la problemática que teníamos antes con el agua, donde esto fue resuelto por Visión Mundial y Alcaldía, donde solucionamos el problema de agua, abastecemos a 58 familias y estamos trabajando para la reforestación de las cuencas y el uso adecuadas y el uso adecuado del agua, que lo estamos solucionando como grupo CAAT. ¡Hola, mi nombre es el agua, la clase de boca de pollo! ¡Ajú! 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 Gracias.